...sin fructificación del esmallero de Caceta, Petrovic, esperando a que estuviese Fernando Martín, que se había quedado ahí solo, un nuevo intento uno contra uno de Petrovic, Canasta ante Del Añelo. Y hay 43-42, quedan 7 minutos 25 segundos para el final de esta primera parte. Juego interrumpido. Y ya está el balón en juego. La posesión del Real Madrid hace Petrovic. Petrovic subiendo con lentitud del balón, le han hecho un intento aclarado, se la juega Petrovic y todos los puntos para el Real Madrid. Se queja Del Añelo.